¿Qué tal chicos? Yo soy Kike, bienvenidos a otro video en The Fortress, esta es la parte 3 de Pinocho, Life Lies of P, las mentiras de P, un Dark Souls combinado justo con el cuento del buen niño de madera que quería ser real, pero bueno, aquí se fueron a la super loca, el gameplay es totalmente Dark Souls Bloodborne, ya saben, clásico From Software, pero pues toda la ambientación y todo lo demás me recuerda un poquito a Bioshock con la cuestión de los robots y demás, pero está bueno, está bueno, ya derrotamos a un jefe, eso está en la parte 2 y yo pensé que iba a terminar el demo, pero resulta ser que había bastante más contenido todavía, lo cual se agradece porque así podemos probar muy bien el título. Entonces, continuemos. Hay un poco de pop-up, pero vaya, no pasa nada, es normal, muchos juegos tienen pop-up, no pasa absolutamente nada. Vamos a tratar de hacerle el stealth. Y ahora sí nos salió bonito el rollo. Vamos a aplicar la curación. Vamos a aplicar la curación. Procedamos el precio. Vamos al cielo de los robots. Otro más. Me saludas a ciber San Pedro. No. Changos. Changos. Tú siéntate. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Se ponen perros, ¿eh? A ver, ¿qué podemos cambiarnos? No tenemos ningún amuleto. Aquí ya tenemos equipado ese. Aquí todo bien, aquí todo bien. Ok, no podemos cambiarnos nada. Chale. Chalecito, chalecito. Ah, no, eso se ve bien mamalón, güey. ¿Será otro jefe o nada más un enemigo muy difícil? Aquí está haciendo su aparición, su cameo de voz. Teo, compórtate ¡No! ¡Qué poca madre! Muerte por caída Si se pasó de verdura Este pan Pasadísimo De verdura Aplicó la chida A ver, avancemos Pero es que si nos echó bien Atrás Para recuperar nuestro ergo Va a estar bien difícil Porque tendríamos que buscar el callejón En el que nos tiró Súbete pues Ya, ahí estás Ya, controlate Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Ok, ok. 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 Ok. Ok, ok. 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 ¿Será que la electricidad le va a hacer algo o no le va a hacer ni más? No, mano, la ventana, wey. ¿Podemos ir a hablar con él? De hecho, sí. ¿Podemos ir a hablar con él? ¿Quién lo diría? ¿Sirvió de algo? No. De absolutamente nada. ¿Nos quitó 15 segundos de tiempo? Sí. Sí, sí nos quitó 15 segundos de tiempo. ¿Podría atacar a ese imbécil por la espalda? No lo sé. Pero que se va a intentar, se va a intentar. No. 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 Córrele, güey. Córrele a la verga. Córrele a la verga. Concha de su madre, güey. No, mami, güey. Con... Siento que tiene un hitbox bastante exagerado. Esa madre no me debió haber pegado a esa distancia. Ay, güey. Lo bueno de jugar el demo es que... Ya sabemos que no voy a comprar esta chingadera. Y que algo bueno salió de todo esto. Bueno, quizás sí, güey. Me va a picar el orgullo y sí voy a querer pasarlo. Aparte de que sí me interesa el lore. Lo bueno del lore... Es que... Puedes ver videos en YouTube. Realmente no perdemos mucho. Y, ya se ve. No. ¿Qué pasa? No mames Definitivamente no lo vamos a matar Si no, nunca vamos a saber Qué hay más allá Y ya no creo hacer un cuarto video Yo creo que tres está bastante bien Entonces vámonos No mames Es en serio wey Ya era más fácil si nos dejábamos morir La verdad Esa pinche caída Si no se iba a pasar factura Bien cabrón Que igual ya era otro camino Si se veía como otra zona Hubiera sido interesante Explorarla un poquillo Lo mío es más la historia Obviamente también me importa el gameplay Por supuesto que me importa el gameplay Pero si soy más el que necesito Que la historia me atrape Y conocer el lore Y ese tipo de cosas Y siento que la historia va así acá Llega Como por supuesto que la historia se hable Porque la historia es algo que nos dejó Y es algo que le voy a matar Y es algo que le voy a matar No, no, no. ¡Pon eso! ¡Oh, ya! Ok, nos regreso al Stargazer. ¡Qué interesante! Es una puta broma, güey. Pero ya tenemos el atajo. Entonces algo es algo. ¡Qué poca madre me cae! ¡Piquelen! 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 Un gruch de 50 metros. ¡Qué pedo! ¡Puente del alquimista! Purguen a todos los títeres Ah, si va a haber otro boss fight Y es el burro, güey Ah, mamá Qué buen detallazo Ok, sí lo quiero jugar Pero es este perro, güey Pregárate, mamón Pregárate, mamá Ok, está ligeramente más fácil que... Este... Que el payaso Pero tampoco está sencillo, sencillo Lo que se dice sencillo Está como en un punto intermedio La ventaja es que aquí tenemos a nuestro panita Pero no tenemos con qué comprarle cosas Me lleva la vea Me lleva la vea La opción fácil sería Subir Pero necesitamos 250 Entonces podríamos no hacer nada Porque necesitamos recuperar nuestras madres Pero para recuperarlas Tenemos que derrotar a este estúpido Bueno, no para recuperarlas Pero para poder irnos hacia atrás No, no, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video 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 Nos vamos al Stargazer Inclusive Podremos teletransportarnos Al primero Para farmear más rápido Ok Esa quizás sea la Idea Más inteligente Pero se había hecho La guardia perfecta Vámonos Mientras Nos da esto Son pura resistencia Ok No pasa nada mi hermano Verga este no tiene lo mismo Que lo otro Yo creo que si nos vamos A tener que teletransportar Vamos hacia allá Siento que estamos ligeramente cerca Del final del demo Pero cada vez que digo eso Nos alejamos más Venga venga ¿Qué pasa? ¿Ya no nos venden los objetos? Vamos a comprarle esto. Vamos a comprarle esto. Vamos a comprarle esto. Vamos a comprarle esto. Dos videos de exploración, dos videos de jefe. Creo que suena bien. Aunque quizás serían tres de exploración. No lo sé. Ahorita lo descubriremos. ¿Tú qué vendías, carnal? ¿Esto qué hace o qué rollo? Creo que está a 1200. No se hace más mono. Pero creo que este... Es como una porra eléctrica o una cosa así. Vale. 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 No, no mames. Perdí un putero de vida, güey. Pero un putero de vida. Los voy a ignorar, güey. O quizás nada más mate al primero. Porque si no... Voy a llegar con muy poquita vida al pinche burro ese. Vale. Ahí está. Ah, sí vienen, güey. ¿Se meterán a la pelea? O desaparecerán cuando... Se active la pelea. Die. Quatern frec kör. Fbere pan de tren. Alcantar o la pelea. Dando siempre. Everest. Oh, y the corners no hay una vez como para ganar. Allá en sera la pelea. ¡Gracias! ¡Hijo de la chingada, güey! ¡Por nada, güey! ¡Por pinches nada! Si hubiéramos tenido la pendeja espada eléctrica, güey otro gallo hubiese cantado Lo que sí podemos hacer es recargar el movimiento con triángulo ¿Esto qué es? Lo bueno es que ya vimos que si no se meten los soldados a la pelea, entonces eso está bien ¿Te da ganas mi pinocchio? ¡Dá ganas! ¡Tené el turbo! ¡No puedes acercarme! ¡Mir! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí estás, pinche burro de mierda! esta técnica de rodearlo para poder hacer el ataque fuerte por la espalda chulada vamos a ver al Gepetto y trae su anillo mazón hermano nada más ni nada menos grado 33 el Gepetto a perro esos si no los viven se ve muy Gepetto con el Timothy Charmander soy como Astro Boy a ver debería tomar la responsabilidad como creador pero en orden de que me haga eso necesito cuidar de los puppets en la ciudad ¿me ayudas, hijo? tomé esto lo encontrarás más útil nos dieron todo el loot de mi compita nos vamos a comer la cabeza del burro el traje del burro que creo es meramente estético pero se ve bien nos da un toque y sigue el demo cada que creo que vamos a terminar el demo va, mi hermano resulta ser que no tenemos otro stargazer vamos a darle 5 minutos más si no, de alguna forma no importa claramente no es el juego completo entonces por más que avancemos no llegaremos al final nunca ah, que poca se va poniendo más perro si, se va poniendo más perroski esto pero igual este sería un buen punto para terminarlo digo, ya derrotamos dos jefes vivimos varias zonas ya conocimos a Gepetto y lo demás pues cuando el título salga y esté disponible su versión completa pues ya nos encargaríamos de eso esto sí o si ya ya me permite si vimos a este güey pero esto que hace a recargar el brazo ok, suficiente, lo vamos a dejar por aquí, creo que con esto ya tenemos una muy buena idea de cómo es el título, la ambientación, la jugabilidad que es básicamente 100% un Dark Souls, la misma fórmula y demás, entonces estas fueron las mentiras de Pinocchio Lies of Pi, el demo lo pueden jugar en Play 4, Play 5, Xbox Series S, Series X, estoy casi seguro que también en One pero no me citen en eso, por lo menos Series S y Series X sí, Play 4, Play 5 sí entonces consolas de nueva generación ya pueden probar este demo por ustedes, sobre todo si son fans del trabajo de From Software pues ahí lo pueden checar, este no recuerdo quién lo hace, vamos a ver si dice rápidamente aquí aquí está lo que va a traer la edición Premium un jugador, pero no dice el estudio NeoWits es el estudio, pues ahí lo tienen y tiene fecha de salida para no, 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 ahí no, ahí está 18 de septiembre del 2023 podrán jugar Lies of Pi Cuídense, nos vemos a la siguiente en The Fortress, bye